¡Hola! Estamos de vuelta una vez más en el canal. Hoy te contaré una historia sangrienta de horror, con mucha acción de por medio. Quédate conmigo hasta averiguar por qué la película Sacerdote, del año 2011, no es cualquier película. La película comienza con los sacerdotes atrapados en una red de túneles hecha por los vampiros como su colmena. Los sacerdotes están en busca de la reina de los vampiros, cuando de repente son atacados por los vampiros, dándose cuenta de que han caído en una trampa. Mientras intentan escapar, uno de los sacerdotes es agarrado por algunos vampiros, y el líder de los sacerdotes intenta salvarlos. Al final, suelta la mano de su colega, y este es arrastrado, de nuevo a la colmena, por los vampiros. En la siguiente escena, una voz nos narra la historia de los alumnos y los vampiros. Cuenta que la guerra ha durado siglos, y habla de que los vampiros son más fuertes que los humanos, pero no pueden exponerse al sol. Pero en algún momento, el sol no fue suficiente para mantener alejadas a las criaturas, lo que llevó a la devastación de la tierra. A punto de extinguirse, la humanidad se retiró a las ciudades y construyó muros para protegerse. Como órgano de gobierno del mundo, la iglesia entrena a un grupo de élite de hombres y mujeres, con el único propósito de encontrar y matar a los vampiros. Estos guerreros de élite se llaman sacerdotes, y son los que marcan la diferencia en la guerra contra los vampiros. Cuando la guerra contra los vampiros llega a su fin, los vampiros restantes se mantienen en un lugar llamado Reservas, por miedo al poder de los sacerdotes. El clero los disuelve y los devuelve a la sociedad. La escena transcurre en medio de un terreno, donde Owen vive con su mujer, Shannon, y su hija, Lucy. Dentro de su casa, habla con su mujer sobre el suelo y su nivel, y su hija entra, y él le advierte que deja de ir al pueblo, pero ella se queja de lo aburrido que es su hogar. Mientras comparten la charla antes de comer, la casa empieza a temblar. Owen mira por la ventana, y ve que se acerca una manada de vampiros. Owen y Shannon esconden rápidamente a Lucy en un compartimiento bajo los pisos. Lucy no tiene más remedio que esconderse horrorizada mientras su casa es invadida. De repente, alguien abre la puerta del compartimiento haciéndola gritar. De vuelta a la ciudad, sacerdote se confiesa en su cabina de confesión, donde habla por el micrófono, que procesa todo lo que dice. Habla de que tiene dudas sobre la iglesia. Sin embargo, el sacerdote en la pantalla le da su penitencia, y le recuerda que ir contra la iglesia significa ir contra Dios. Vuelve a su casa, y se encuentra con Higgs, un sheriff de Agustín. Higgs informa a sacerdote que su hermano está herido de muerte, y Shannon está muerta. También le dice a sacerdote que los vampiros han capturado a Lucy. Sacerdote va a pedir a la iglesia que le restituya su autoridad. Les dice que ha sido por un ataque de los vampiros, y quiere salvar a su hermana. Monseñor Orelas no cree afirmaciones de que los vampiros atacaron a su familia, y se niega a restablecer su autoridad. Insiste en que el pueblo debe mantener la creencia de que todos los vampiros han sido asesinados, pero todo es para no comprometer la autoridad de la iglesia. Le dice a sacerdote que será considerado un traidor, y es excomulgado de la iglesia si intenta salir de los muros. Tiempo después, sacerdote está en un bar con Monseñor Chamberlain. Monseñor le dice que ir en contra de la iglesia sería un sacrilegio, pero el sacerdote le dice que no tiene otra opción que ir contra la iglesia. Monseñor llama entonces a unos guardias para que lo detengan. Por otro lado, sacerdote corta su rosario, y antes de que las cuentas dejen de rebotar en el suelo, derriba a todos los guardias y escapa. Vuelve a su casa a prepararse para la batalla. No mucho tiempo después, se dirige en su motocicleta hacia el campamento, en los terrenos donde vive su hermano. Llega ahí, y se encuentra con una casa destruida. Un rato después, Higgs llega a la casa, y ambos suben a sus motos, y se dirigen a Agustín. Sacerdote y Higgs llegan a Agustín, y ven a un vendedor de productos falsos, que dice que protegerá a la gente de los vampiros. Higgs lo huyenta, y le dice a la gente que es un fraude. Van a donde Owen está recibiendo el tratamiento, y sacerdote habla con él. Owen le dice lo mucho que Shannon le echa de menos, y le dice prometer a sacerdote que rescatará a Lucy, y matará a los vampiros. En la siguiente escena, Higgs intenta convencer a sacerdote de que quiera ir a rescatar a Lucy. Sacerdote acaba accediendo. Cuando Higgs muestra sus propias capacidades, sacerdote entonces talla algunas cruces en las balas, para que Higgs las use. Luego le informa a Higgs que se irán al amanecer. De vuelta a la ciudad, el clero convoca a tres sacerdotes y una sacerdotisa. Monseñor Orelas les ordena entonces que encuentren a sacerdote, y lo lleven a la ciudad, vivo o muerto. Al siguiente día, sacerdote y Higgs están en la casa de Owen, ven unas huellas, y deciden dirigirse en esa dirección. Se montan en sus bicicletas, y viajan hasta llegar a la reserva Nixshade, donde los humanos, llamados familiares, viven junto a algunos vampiros supervivientes. Bajan por una trampa, hasta donde se encuentran los vampiros, mientras sacerdote interroga a unos de los familiares. Higgs es atacado por algunos familiares, y consigue matar a unos con un hacha. Se precipita a la superficie, y lo persiguen. Sacerdote lo intercepta inmediatamente. Tras abatirlos, interroga al último familiar, pero tiene la mala suerte de que el sol se expone, y los vampiros suben a la superficie. Sacerdote entonces mata a los vampiros, con sus cuchillos arrojadizos, y su daga. Después de eso, sacerdote y Higgs planean su próximo movimiento en un mapa. La información que obtuvieron de los familiares muestra que los vampiros que atacaron a Owen se dirigen al oeste. Descubren que la mayoría de los vampiros están retenidos en Solamira, una colmena que se creía abandonada tras la guerra. Decide entonces ir ahí y ver qué está pasando. Sacerdote pide el arma de Higgs, y le demuestra cómo matar a los vampiros, diciendo a Higgs que se anticipe al siguiente movimiento del vampiro, y dispare en esa dirección. Sacerdote y Higgs llegan a Solamira antes de entrar. Higgs confiesa su amor por Lucy, pero sacerdote le dice que si está infectada, la matará. Entra en la colmena y descubre que está vacía. Sacerdote salta entonces a un profundo túnel para comprobar qué hay ahí abajo. Mientras mira alrededor, es atacado por alguien. Somete a su atacante a la pared para descubrir qué es la sacerdotisa. Resulta que ella estaba en el mismo grupo que el sacerdote cuando fueron atacados por los vampiros hace años. Ella le dice que el clero le envió a ella y otros tres sacerdotes, pero que fueron a un pueblo diferente. Mientras hablan, se escucha un disparo y corren hacia donde está Higgs. Al llegar ahí, Higgs señala a un enorme vampiro que, según sacerdote, es el guardia de la colmena. Sacerdote y sacerdotisa se unen entonces para luchar contra el vampiro. Creyendo que lo han matado, se levantan para atacar al sacerdote. Pero antes de que pueda hacer algo, Higgs le dispara en la cabeza, matándolo finalmente. Todos recorren la colmena y llegan a un criadero, que también está vacío. Entonces se dan cuenta de que los vampiros han criado un nuevo ejército, que está en marcha. Siguen un nuevo túnel y llegan a una salida que da a un nuevo pueblo llamado Jerico, que resulta ser el pueblo al que habían ido los otros sacerdotes. Ya entrada la noche, el tren de Sombrero Negro se detiene en Jerico. Deja a los vampiros sueltos en el pueblo para que masacren a todos. Los sacerdotes se acercan a Sombrero Negro e intentan luchar contra él, pero pronto se dan cuenta de su poder. Después de matar al primer sacerdote, les da a los sacerdotes dos opciones. Seguir sus pasos o a su compañero muerto. La siguiente mañana, sacerdote, sacerdotisa y Higgs llegan a Jerico para ver que la ciudad se ha librado de su población humana. Enseguida se dispersan en búsqueda de pistas. Sacerdotisa sigue un rastro de sangre y encuentra un alijo de explosión en su casa. Higgs vuelve para decirle a ella que no queda nadie en la ciudad. Encuentra a sacerdote arrodillado y rezando en medio de la calle por los otros tres sacerdotes que han sido crucificados. Y sacerdotisa se une a él. Higgs le pregunta qué tipo de vampiro podría matar a tres sacerdotes. Y sacerdote le dice que es un vampiro que no han visto antes. Higgs se pregunta cómo es posible que los vampiros puedan destruir todo un pueblo y desaparecer en una noche. La sacerdotisa entonces le muestra los explosivos que había encontrado antes. Les dice que ella alcanzará el tren con su motocicleta, colocará las cargas y volará las líneas del tren. Mientras ellos suben al tren y rescatan a Lucy. En el tren, Sombrero Negro sienta a Lucy y le ofrece comida. Le dice que quiere ser libre y que no le niega que todos sus deseos son un pecado. Mientras él no mira, Lucy se mete en la manga uno de los cuchillos que hay en la mesa. Luego le pregunta a Sombrero Negro qué es su deseo y él le dice que la iglesia enseña que los ojos son la ventana del alma. Y como ha visto el alma de un vampiro, cree que es más pura que cualquier alma humana. De vuelta en el pueblo, Higgs quiere saber si sacerdote va a matar a Lucy, si ha sido infectada y sacerdotisa lo afirma. Él le pregunta qué tipo de hombre mataría a su propia carne y sangre y ella le dice que si está infectada ya no es carne y sangre de nadie. Ella sale para ver a sacerdote quemando los cuerpos de los otros sacerdotes muertos. Luego le entrega un crucifijo que él le había regalado hace años. Le recuerdo que su poder viene de Dios, no de la iglesia. Un rato después, se encuentra con un punto cercano al tren. Higgs apunta con su arma, por lo que el sacerdote le pide que jure que no matara a Lucy. Entonces él le pregunta por qué se preocupa tanto por ella. Y sacerdotisa le dice a Higgs que el sacerdote es el padre de Lucy. Higgs no cree y sacerdote le dice que el clero se la llevó cuando ella era solo un bebé, así que hizo que Owen se hiciera pasar por su padre, mientras él no estaba. Sacerdote le dice a Higgs que si lo mata no podrá detener el tren y salvar a Lucy, así que Higgs no tiene más remedio que bajar su arma y continuar con la misión. Finalmente alcanza el tren, donde Higgs sube a bordo. Mientras la sacerdotisa está montando, una puerta del tren se abre para revelar a unos familiares en bicicleta, quienes los persiguen. Ella se adelanta al tren y acelera, para ponerse a una distancia razonable del mismo. Sacerdote salta a la parte superior del tren, para encontrarse con Sombrero Negro. Resulta que Sombrero Negro es el hombre que el sacerdote no pudo salvar al principio de la película. Le cuenta cómo los vampiros casi lo matan, pero su reina, a la que llama su ángel de la misericordia, le dio su sangre y lo convirtió en el primer vampiro humano. Le pide a sacerdote que se una a él, pero éste se niega. Comienzan a luchar tras un breve enfrentamiento, pero Sombrero Negro domina gracias a su mayor velocidad y agilidad. La sacerdotisa prepara las bombas mientras los familiares se acercan. Se enfrenta a ellos, pero no parecen ser rival para ella. Mientras tanto, sacerdote intenta enfrentarse a Sombrero Negro, pero fracasa por completo. Volvemos a ver a sacerdotisa, que derrota a todos los familiares, pero se decepciona al ver que uno de ellos ha aterrizado en el detonador de las bombas, destruyéndolo. Dentro del tren, Higgs se encuentra con una sala llena de vampiros en cápsulas, y uno de ellos se despierta de repente. Le dispara, pero acaba despertando a los demás. Rápidamente escapa al siguiente vagón, donde Lucy está siendo arrastrada por un familiar. Pero antes de que Higgs pueda alcanzarlos, es arrastrada al siguiente carro y encerrada. Sacerdote rompe el suelo y entra en el carro para sorprender a Higgs. Los vampiros entran en la puerta trasera, y Higgs dispara al techo para que la luz del sol entre en el carro. Sacerdote le felicita por haber sido un buen sacerdote, e inmediatamente se dirige hacia Lucy. Finalmente, alcanza a Lucy, pero Sombrero Negro la intercepta, y echa a Higgs del tren, antes de que pueda hacer algo. Procede a golpear al sacerdote, lanzándolo alrededor del carro. Lucy entonces se libera del familiar, y le prende fuego. Intenta atacar a Sombrero Negro con su cuchillo oculto, pero falla. Él le dice que es tan rápido como su padre, señalando que el sacerdote es su padre, y no Owen. La bofetea, tan fuerte que se desmaya. Sacerdote entonces intenta atacarlo, pero termina inmovilizándolo contra la pared con el cuchillo. Sombrero Negro entonces toma a Lucy, y salta a la parte superior del tren. En la cima, intenta morder a Lucy, pero sacerdote lo detiene con el crucifijo, que tenía una cuchilla, con la que apuñala el cuello de Sombrero Negro, haciendo que éste deje caer a Lucy. Sacerdote salva a Lucy de caer, y cuando Sombrero Negro intenta atacar de nuevo, ven a Sacerdotisa dirigiéndose hacia ellos en su moto. Ella había envuelto a los explosivos en la bicicleta, y saltó de ella justo antes de que chocara con el tren. El tren explota, y Sombrero Negro queda atrapado en la explosión, mientras Sacerdotisa salta con Lucy. Al mismo tiempo, Higgs se sube a una de las motos de los familiares y se dirige al lugar de la explosión. En la siguiente escena, Monseñor Orelas está celebrando la misa cuando Sacerdote entra y deja caer la cabeza de un vampiro a los pies del altar. Le dice a la gente que mire dentro del tren fuera de la ciudad, y que encontrará cientos de vampiros más muertos, y les advierte que su reina aún no ha sido asesinada. Monseñor Orelas grita que está mintiendo, y dice que la guerra ha terminado. Pero mientras Sacerdote se aleja triunfante, responde que la guerra no ha hecho más que empezar. Más tarde, Sacerdote sale a caballo de la ciudad, se encuentra con Sacerdotisa, y le dice que ya ha avisado a los demás. Se pone las gafas, y parten hacia el atardecer. Muy bien, comenta a continuación qué te ha parecido esta interesante lucha entre los vampiros y la iglesia. No te olvides de darle like a nuestro video y suscribirte al canal para ver más contenido como este. ¡Hasta la próxima!